Música Y nos está acompañando Daniel Gari, consejero superior por el sector no docente. Bienvenido, gracias. Gracias por invitarme. ¿Y cuál es la reflexión que merece en este momento en los festejos, en el marco de los festejos de los 45 años de la universidad? Mira, te cuento un poquito, muy breve, la historia de nosotros en el consejo superior. Nosotros empezamos en los años 80, que teníamos participación en el consejo superior, no teníamos votos, después logramos tener votos en el consejo superior. Posteriormente pasó una serie de consejeros, cuando hace tres periodos atrás, cuando se realizó la asamblea universitaria, ahí logramos incorporar dos consejeros superiores. Y así llegamos al momento de hoy en día que tenemos, por suerte y por lucha y participación, dos consejeros dentro del consejo superior. Y nos sentimos realmente muy orgullosos y siendo parte de la conducción de la universidad. Lo que habla de el crecimiento en la participación que ha tenido este claustro en la política universitaria. Es un claustro, yo creo, más participativo, sino más pertenencia que tenemos con la universidad. Realmente nosotros, en todo ámbito, en todas circunstancias que hemos participado, desde los momentos más críticos, como los momentos más felices, como el festejo que estamos realizando hoy por los 45 años. Y lamentablemente también hoy estamos festejando por un lado, y por otro lado estamos en una etapa crítica porque estamos en una universidad pública y lamentablemente en este último periodo se está resintiendo el envío de fondos en la universidad. Así que creo que el consejo nuevo que está por nos asumiendo las próximas semanas va a tener mucho trabajo y mucho ingenio para realizar para poder sostener la educación pública en esta universidad. Daniel Garis, muchas gracias por la participación. No, muchísimas gracias a usted por invitarme. Gracias.